Yo creo que uno de los temas que hemos visto de manera también conjunta es el tema hídrico, porque hay lugares que tienen agua suficiente, pero hay lugares que están con serios problemas de agua. Entonces, desde luego, dándole prioridad al agua para consumo humano. Hay temas sobre el agua que están en la zona fronteriza, que tenemos muchísimas hectáreas allá que usan el agua como riego y forma parte de la agricultura del norte de Tamaulipas. Pero el tema hídrico, el control del agua, el saberla aprovechar al máximo y obviamente cuidarla. Aquí no es mucho el problema en la zona sur. Sin embargo, se han ido superando algunos problemas que tenían de posibles contaminaciones de aguas dulces con aguas saladas. El problema está en Victoria, ¿no?, que están batallando. En Victoria y en algunos otros municipios que no han tenido las precipitaciones todavía suficientes. Esperemos que en lo que resta de este mes existan, pero sí han disminuido en lo que va del año. ¿Las presas de Tamaulipas han ayudado o no le han ayudado a Victoria a poder tener contacto en el líquido? Lo importante, les repito, es saber guardar ese líquido, saberlo, ponerlo en su presa, apresar el agua y luego distribuirla de manera ordenada y eficiente. ¿Su mensaje a...? ¿Tiene algún proyecto que pudiera aterrizar en poco tiempo para contener...? El gobernador trae muchos proyectos y ya está, obviamente, está por cumplir su primer año, pero trae muy clarito también el tema hídrico. Tan importante fue para él que creó una Secretaría de Recursos Hidráulicos. Y aparte que históricamente él tuvo un padre que su especialidad era la ingeniería hidráulica. Entonces es un tema que él conoce bastante bien y yo estoy seguro que va a trabajar mucho en eso y sobre todo en los acueductos. ¿Su mensaje por último al conflicto ahorita magisterial? No, pues que deseo que pronto en las mesas de negociación encuentren las soluciones a los problemas. Es normal en un estado, en los estados que están creciendo, hay a veces algunas discrepancias, pero nada que el diálogo y la buena disposición no ayuden a superar.